Coplas del Vino Nervioso pero sin duelo A toda la concurrencia Por la mala voz suplico Perdón y condescendencia Con mi cara de ataúd Y mis mariposas viejas Yo también me hago presente En esta solemne fiesta ¿Hay algo, pregunto yo, Más noble que una botella De vino bien conversado Entre dos almas gemelas? El vino tiene un poder Que admira y que desconcierta Transmuta la nieve en fuego Y al fuego lo vuelve piedra El vino es todo Es el mar Las botas de veinte leguas La alfombra mágica El sol El loro de siete lenguas Algunos toman por sed Otros por olvidar deudas Y yo por ver lagartijas Y sapos en las estrellas El hombre que no se bebe Su copa sanguinolenta No puede ser, creo yo, Cristiano de buena cepa El vino puede tomarse En lata, cristal o greda Pero es mejor en copihue En fucsia o en azucena El pobre toma su trago Para compensar las deudas Que no se pueden pagar Con lágrimas ni con huelgas Si me dieran a elegir Entre diamantes y perlas Yo elegiría un racimo De uvas blancas y negras El ciego con una copa Ve chispas y ve centellas Y el cojo de nacimiento Se pone a bailar la cueca El vino cuando se bebe Con inspiración sincera Solo puede compararse Al beso de una doncella Por todo lo cual Levanto mi copa Al sol de la noche Y bebo el vino sagrado Que hermana los corazones Y bebo el vino sagrado Y bebo el vino sagrado